En cuanto al doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística de Ciencias. Gracias, Mario. Saludos, gracias por andernos. No, por favor. Gracias por llamar, Mario. No, por favor. Bueno, mañana, de acuerdo a lo que dijo hoy Caputo, vamos a tener un índice incluso inferior al 4,8 de la ciudad. Pero estamos ahí, esto es un piso, esto por una parte, y lo otro, bueno, lo dijo ayer una vez más el presidente de la República, a lo mejor tejiendo algunas teorías conspirativas, identificó un banco, ahora ya se dio el nombre, que como un banco que conspira contra la democracia, que salió de una reunión, enseguida operó de esa reunión, con Caputo, con el presidente del Banco Central, con las nuevas medidas objetadas, que sí, que no, que esto era similar a lo que hicieron en diciembre, en su momento, sur-celebre, pero en definitiva, una medida técnica. Bueno, ¿cómo estamos parados en esta semana, Víctor? Bueno, por un lado, vamos a tener un nivel de inflación que está dentro de los guarismos que estamos teniendo últimamente, o sea, entre 4 y 5, creo que 4, de alguna manera, es el piso de la inflación mensual, lo cual implica, obviamente, que estamos muy por debajo de lo que tuvimos en diciembre pasado, pero muy lejos de la inflación cero, que es el requisito que ha establecido el presidente para levantar el cepo. Por lo tanto, de acá a fin de año, no veo posibilidades de que se logre ese objetivo de inflación cero, debido a que, bueno, tenemos toda una inflación inercial, más una serie de ajustes de precios, especialmente en materia de tarifas, que van a subsistir hasta fin de año. Esto implica, obviamente, que el tema del cepo probablemente pase a ser una tarea para el 2025, pero en el interín, digamos, tenemos que resolver el otro gran problema de la economía argentina, que es que en junio el Banco Central prácticamente no tuvo ocasión de comprar divisas en un mes donde la exportación es muy fuerte. Por lo tanto, digamos, acá la pregunta que cabe es, ¿vendrá una lluvia de inversiones, especialmente de la mano de la privatización de las empresas del Estado, que compense los dólares comerciales? Porque, evidentemente, de acá en adelante, por lo menos no se avizora que ingresen dólares por exportación en una magnitud suficiente. Por lo tanto, la única alternativa que aparece es que ingresen por la vía de la venta de las joyas o joyitas de la abuela que todavía el Estado tiene y que, entonces, esos dólares compensen la falta de entrada de dólares por parte del sector exportador. Por cierto. Cuando se habla de inflación cero, yo me acuerdo, digamos, para hacer una comparación, bueno, hay que hacerlas, por más que sean odiosas, como se dice, pero hubo una inflación cero, pero quizás menos genuina, porque fue, ustedes, los jóvenes nos lo recordarán, nosotros lo vivimos, que fue la inflación cero de Gelbar por el pacto social, pero hubo un congelamiento de precios y salarios, y después duró lo que dura un suspiro, porque, en definitiva, explotó nuevamente todo por los aires, por los aires y tuvimos el rodigazo. O sea, ¿este, de todo modo, es un camino más genuino para lograr la inflación cero? Bueno, en principio se lograría sin intervención del Estado, o sea, no veo a este gobierno fijando precios y salarios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que el objetivo es llegar a inflación cero, digamos, con mecanismo de mercado. El tema es que esto se da en el marco, como yo señalaba antes, de que se profundizan algunos desequilibrios, especialmente los desequilibrios del sector externo, que, digamos, van a obligar a tomar algún tipo de decisión. O sea, digamos, yo creo que el gobierno apuesta precisamente a que la privatización de empresas le dé un periodo de uno o dos años durante los cuales ingresen dólares por esta vía. Pero, de todas maneras, digamos, la cuestión es, en última instancia, patear la pelota para adelante. O sea, seguimos teniendo serios problemas, digamos, que no se resuelvan de forma inmediata. Y además, en muy pocos sectores lo que se ve es que el rebote de actividad, porque, en definitiva, eso es lo que se está guardando. De alguna forma, que justamente esta baja de inflación y el control monetario se refleje en un crecimiento genuino, ¿no es cierto? Sí, yo ahí no le veo muchas perspectivas, salvo por el lado de la inversión. O sea, yo creo que en el esquema de este gobierno, la inversión es la variable clave. O sea, si acá se produce reactivación, va a ser por la vía de un shock de inversiones, que por ahora, por lo menos, lo único que se ven son declaraciones de intenciones. Pero, digamos, todo esto lleva tiempo y yo no sé si los tiempos son suficientes como para llegar, por lo menos, a, digamos, mediados del año que viene, con una situación más desahogada, de manera de, bueno, poder encarar las elecciones de medio término en una situación económica mejor que la que tenemos ahora. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para estar con nosotros. Ha sido muy amable, como es costumbre, ilustrarnos para ver otra visión, como es costumbre. Gracias, un abrazo. Bueno, buena semana. Igualmente, ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, titular del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad Belgrano.